la merca la merca estaba en el camcuro Juan, ayudá a pintar aquí esa pareja que falta trae las latas ¿es ella? si no, 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 no quieta, quieta pide, te calles ahí Juan, me quedó una línea una línea mirá cómo arregla tu línea mirá ¡Chau! ¿Qué hacés? Me sucia el cabulo que está en el fin, pobre bebé. Pero viste que nos están ensuciando. ¿Qué hacés, loco? Es que, abuela, no te la pierdas. Eh, ¡pum! ¡Pum! Ay, abuela, es tan miradito, abuela. Ay, me pasé, me pasé en el vinagre. Venga, abuela, me voy a pintar. Me pasé en el vinagre, abuela. Ay, a mí me encanta pintar. Viste que esto es pan comido. Y hay que pintar bajo las piezas también. Viste que cuando se le pase, rajamos. Y digo yo, ¿de qué colores estamos pintando? Es que no lo ve, abuela. No, no ve. Es rojo. Ay, coloque, a ti me gusta el rojo. No, 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 no... Situ states que me pierdas miami. Nada para mucho con el que me sujetó. ¡Mierda! Entonces una vieja. ¡Mierda de mierda, distracción y semón! Oh, no, 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 no. De esta vieja... ¡No se escapa, ¿me oyó?! ¡Alcuna de más! ¡Cállate vos! ¡Adelante! ¿Quién es? ¡Conás! ¡Cállate de acá! ¡Cállate la boca, eh! ¡Cállate! ¡Pase, pase! ¡Pase adelante! ¡Pase adelante! ¡Aaah! ¡Es mi naito! ¡Está bailando! No haberme enterado antes... Yo... Les pido mis disculpas, interrumpo, pero... Me surgió un inconveniente en casa y te quiero pedir un favor, Damián. ¿Así? ¿Sabías que yo estoy alineando una crisita ahí en el margenado nuevo? ¡Chiquita! Porque hablo en inglés, no me da para nada. La hermana de mi novia... La madre de mi novia es las tres gurisas de la hermana de mi novia, viste? Y nos quedó una cama libre. Entonces, pensando que yo mañana tengo que salir temprano con la abuela, te quería pedir a ver si... Si me puedo quedar a dormir acá. No hay lugar a caminar. No, que esto es todo un relajo. Es una cueva, pero... Por mí no te preocupes, mirá, dormo ahí atrás del bionco, no hay ningún problema. No, 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 por favor, te lo pido que salvas, pero... No pude hacer mucho dinero, nada. Voy a buscar las cosas. La tengo ahí abajo, si no, tengo todo preparado. Está haciendo yoga, ¿no? ¿Quién? Se ha tomado muy en serio eso de yoga. Bueno, voy a buscar las cosas, ya vengo. ¿Yoga? No lo pude también. Permiso. Permiso. ¡Sí! ¡Es que no están! ¿Qué pasa? ¡No sé, carl! ¡Abrimos! ¡Abrimos! ¡Dale! ¡Sí, me puedo! ¡Dígame empezar pensando! ¡Es que no fica en serio! ¿Ya? ¿Ya? Se va a viajar y en el baño se está de mojar a ver si se espabila que yo voy a llevar a juez. ¡Tratad de despertar, Mariano! ¡Juan! ¡Espabilate, Juan, querido! ¡Abu! ¡Abu! ¡Juan! 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 ¡Juan, abuela! ¡No le acciona! ¡Juan, abuela! ¡Juan, abuela! ¡Juan, abuela! ¡Juan, abuela! ¡Pero, ¿cómo va eso? ¡No, no hay caso, che! ¡Juan! ¡Bueno, vení pa' acá! ¡Dejá ahí en el piso del baño! ¡Mirá el tiempo que doy! ¡Duro! ¡Juan! 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 ¡Juan, abuela! ¡Juan, abuela! ¡Juan! ¡Juan! Yo no sabía que con el yoga se sudaba tanto. Lo que pasa es que yo se concentro mucho y transpiro. Sentate nomás. ¿La abuela? Está descansando. Deben estar contentísimos con ella, ¿no? Es divina la señora. La vieja es una preciosura. Me hace acordar tanto a mi abuela. Conmigo no paraba de hablar toda la tarde hablando. Es lo que tiene, viste. Es un poco charlatano de más. Sí, perborrástica, que no entiende inglés aquella. A mí me encantan las personas, ¿sí? Porque hay gente que no habla con nadie, pero la abuela es de hablar y dialogar en el ómnibus, en la calle, en todos lados. Igual hay algo que me cuesta entender y es que la abuela me dijo que hacía dos años que viven ustedes acá. ¿Y cómo no se conoce nadie en el barrio de la abuela? Lo que pasa es que hace dos años que vivimos en Juan y yo. La bebi y la vieja se los dientran. Bueno, la abuela... ¡Qué bueno que estés acá, eh! Sí, pero... Gracias, Raí. ¿Pero qué? Hay pescado. ¡Chicken arre un pescado, ¿no? ahora la vino te va a traer un pescado no sabe lo que hizo la abuela no, pero si yo pongo de almorzar en casa no podes prestar a Rafael así como se pone pero comí pero muchas gracias yo comí en casa, me comí con cinco es que me pude el postre y me cae más la herida no quiero, ahora no por favor, no me hagan poner así pero no exista me frío me frío no ve que me estaba sacando la camisa no, me está cansado por favor, no lo necesito en este momento por favor gracias bueno, pero no te pongas así no es para tanto, es un bucito hacemos esto, mirá va a caer la noche un ratito seguro que refresca y ahí me como el cangurito y con el puesto me como el pescado así no decís que no te aprecio che, tu hermano como está medio está medio duro este buquín quieto quieto, quieto duro no yo voy a ir a ver cómo está la abuela si, pues no le pasa nada a ver che, ¿qué es lo que tiene que ir a hacer la abuela al que guague? eh, va a visitar a uno de ellos de los cinco ah, yo pensé que ella viviría con ustedes mirá, vos capaz que te caigas de mierda, hija, ¿no? pero es mentira tan podrida la vieja, esa de mierda la vieja y la velo estoy diciendo que se vayan de acá esa es la verdad que mentira, pata con la vieja la abuela sigue descansando pues dejála ahí dejála ahí así nos rompe las pelotas bastante tenso pero si te molesta tanto la abuela que esté viviendo contigo, Damian yo no lo entiendo ¿para qué la tenés acá? yo no la tengo acá yo no las tengo acá ellas están de agregadas acá se les quitaron acá ¿me entendés? mirá, mejor no me darás a hablar, eh vos callate la boca, ¿entendés? callate la boca no, no hay pescado se terminó ¿por qué no hay pescado? si me acaban de ofrecer un pedito gracias gracias no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no 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 pero por qué no se puede comer pescado si tiene hambre, gurí porque le decimé al poner la dulce mal, no hay la dulce pero si los médicos a mi papá le recomiendan comer pescado y el termén la dulce pero él tiene sitios inversos todo lo que es no 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 pero tiene frío, muchachos pero no 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿El pescado no? ¿El canguro no? Lo que pasa es que, si el cuadracito se pone el canguro, después de transpirar tanto, le puede venir una neumotrimonía. Ciego, ¿qué te moja el pelo? ¿Eh? No tenés el pelo mojado. Juan, no tenés el pelo mojado. Estás transpirado, ¿eh? Porque estabas haciendo yoga, ¿me entendés? ¿Qué es yoga? Si yo no hago yoga, loco. Juan, ¿lo ves a Jonás? Vos estabas haciendo yoga, ¿eh? Cuando Jonás llegó, ¿me entendés? Claro, sí. Yo estaba haciendo yoga cuando vino Jonás. Ahí está. Y a la abuela, ¿eh? A la Rafaela no le ha pasado nada. Solo está descansando. ¿No? ¿Me entendés? Sí. ¿Por qué me habla así? ¿Que no pensás que soy idiota? Yo hablo así, yo hablo así para que me entiendan, ¿eh? Que está Jonás y vino a quedarse toda la noche. ¿Me entendés? ¿Y qué hacías? ¿Que a la noche ibas mañana? Sí, es por eso, porque, este... Yo le comenté a... Mañana que yo vivo en un lugar muy chiquito, ¿viste? Se me complicó porque era la madre, mi novia, el hermano, una de las tres pulizas de mi novia y una cama libre, ¿viste? Pensando que mañana tengo que salir temprano con la abuela, bueno, aprovecho y me quedo acá. ¿Los vas a quedar? ¿Cuántas euros? ¿Sí? Como Jonás se va a quedar acá toda la noche. Juancito, no hay que abrirle a nadie, ¿está? Si vienes a alguien, no hay que abrirle. No me chilles. Me chillo para que me entiendan. ¿Cómo estás? ¿Muchas bien? Mejor que nunca. Tu abuela suplicó que salga de León y a vos. Cuando se lleva al cielo. A ver, la abuela no hay que la despierte. ¿Qué le habrá pasado? ¿Le habrá bajado la presión? A mi madre le pasa eso. Lo creo. Para mí es que la vieja tuvo un suido. Eso es más peligroso que la vida. ¿Quieres venir a hablar con un médico? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sé? Mario me escuchó. ¿Dónde vas al libro? ¿Te vas a quedar por la tarde acá? Un ratito. Ah. No tengo nada que hacer. No. ¿Por qué? Los estornos. No. Si siempre estamos todo el día así. Tirados. Sin hacer nada. Y acá igual nunca viene nadie. ¿Y si viene alguien? ¿Tú ven que hablar? ¡Ya te dios! No. 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 No es tan importante. Gracias. Bueno. ¿Y si le decís que mañana te vas? ¿Lo llamás? No. No te preocupes. Gracias. No. Guay. Vos sabrás. Che. Vero también. ¿No escuchan algo raro afuera? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? No se escucha nada de nada. A mí me pareció escuchar una bocina. ¿Qué bocina? ¿Cómo sigue en un camión? No. No se escucha nada de nada. Hay mucho silencio. Anda a ver. Acá. Anda a ver. No, no. Dejame que yo voy, por favor. Pero faltaba más. Estoy agregado acá. Déjame hacer algo, Damián. ¿Viste? Si, afuera no pasa nada, eh. Está todo tranquilo. Poco tráfico nada más. Todo normal. Anda a ver. No. No hay que haya poco tráfico acá. No hay nadie en la calle, loco. Si, estarán comiendo. ¿Qué hora es? No, no, no. Damián, no hay nadie en la calle. Está pasando algo raro acá. Andá a ver. Andá a ver. Para allá. ¡No! Dije que vaya a Juan. ¡Damián! ¡Damián! ¡Escuchá! ¡Vamos de patrulleros! ¿Qué está pasando acá? Yo qué sé qué está pasando acá. ¡No me decís qué pasa una escogadeta! ¡No me decís qué pasa una escogadeta! ¡No me decís qué pasa una escogada! ¡Escogadeta! ¡Yo qué sé qué está pasando! Pero decís qué pasa, este servajo, ¿viste? Tenemos la casa roteada, solo por nosotros dos. Hace tres días que venimos vigilando este lugar. Que agarramos al tipo ese en el aeropuerto, que era el Ricky, por culpa del hijo de puta de tu hermano. Pero vos te lo voy a decir clarito, o salimos de acá nosotros dos, o va a ser vol que va a salir con los pies para adelante, ¿me oís? ¡Y vos y la vieja de mierda lo mismo! Verónica, con vos y la abuela está todo bien, no tienen nada que ver en este lío, yo lo sé muy bien eso. Damián, esto lo podemos arreglar, a ellas no las conocen, nadie sabe que viven contigo. Todo o ninguno, qué pensar. Qué ganas con eso, Damián, ella no puede quedar acá. ¿A mí qué me importa? Por culpa del hermano de esta estamos todos así metidos. No la podés olvidar, aparte ella no tiene nada que ver en todo esto. Pero escuchame, ya mismo agarró todas sus cosas y te va. Dije que de acá no se mueve nadie. Dije que de acá no sale nadie. Igual sin May no van a poder ir a ningún lado, Damián. ¿Qué te crees que no la van a agarrar abajo? Si salen conmigo voy a decir que son vecinas de acá también. Sí, seguro. Y de paso te borrá, ¿no? Tenés mi palabra en un colectivo de este lugar. Soy un hombre de palabra. No te pensás que yo soy Gil. ¿Eh? Si no te la jurás y por la pistola te preocupes, está descargada. Se lo tenía que decir. Se lo tenía que decir. Se lo tenía que decir. Bueno, calmate, calmate. Mirá, te quiero proponer un trato, Damián. Yo me hago trato con mierda. Y si me haces un trato no lo voy a hacer bambolado con uno de tus superiores. ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás vos? ¿Que esto qué es? ¿Una película? ¿Una obra de teatro? Si me van a sacar acá, me van a sacar muerto, Damián. ¡Muerto! No te pongas tan dramático, Damián. Esto lo podemos arreglar, mirá. Si te entregás por las buenas a tu hermano estoy dispuesto a sacarlo libre. Nadie lo conoce. Nadie sabe que vive contigo. Sí, seguro. El tipo del aeropuerto. Habló de vos. La casa la vigilé yo. Dos años me van a dar. Te dije que no es una película esto. Pero tal como están las cosas no creo que te dé mucho tiempo. Un año, dos años. Tres como mucho. Además ganás mucho si sacamos a tu hermano libre. Es un chico para ir a la cárcel. Es apenas un adolescente. Eso no se discute. Yo me voy a quedar acá con mi hermano Damián. Primero voy a ir a bajar a la vela. Y después regreso con la buena. A la buena. Pero pensalo bien. Porque una vez que los tipos se entren acá adentro, Ya no hay manchas de asas. Se los llevan a los dos. ¿Te comes? La casa. Vamos, Vero. ¿Y la abuela? Ahora voy a ir con mi coche. Vamos, Juan. Vamos. Vamos, Juan. Vamos, Juan. Yo no tengo que quedar con el Damián. No, no. Vamos, Juan. Estoy bien. Tomá, andate, Vero. Yo voy a quedar acá con mi hermano. ¡Damián! Vos vas a hacer lo que yo te diga, pendejo. ¿Veis? Bueno, dale, Vero. Vamos, Juan. Vamos, Juan. Vamos, Juan. Tengo que pensar muy bien, Juan, eh. Pensalo. La Vero dijo que iba a salir algo mal. La Vero llena. La Vero llena. Mi hermano un montón. Pero igual es un título que vemos los dos, Juan. Vos tenés que irte, Juan. ¿Qué es? Loco. Yo no pienso dejarte solo. ¿Estás loco? Juan. ¿Para qué vamos a estar los dos viendo a la luna? Con el dedito, Juan. Es mejor que uno se queda afuera para ayudar al otro. No, papi. Yo me voy a quedar acá con vos. Yo no voy a saber estar solo afuera. No sé. No está grande, Juan. Tenés que aprender. No, mirá. ¿Por qué me voy a ver ahora? Siempre estuvimos juntos. Lo bueno y lo malo, loco. ¿Tuvimos algo bueno a nosotros? Tuvimos bueno. Sí. No estoy muy junto al otro, vos. No voy a saber estar solo. No quiero. Juan. Tienes que irte, Juan. Juan, lo dime. Juan. Juan. Nadie es imprescindible. Me voy a quedar acá. Juan. Nadie es imprescindible, oíme. Agarrá tus cosas y andate. Yo te digo, yo me quedo acá. Juancito. Nadie es imprescindible. Nadie es imprescindible. Te dije que me quedo acá. Agarrá tus cosas y andate. No. Te dije que no. ¿Qué querés? ¿Qué mierda querés? Que te diga la verdad. Eso, querés. Que te diga la verdad. Que no me importás, petejo. Que no me importás. Que quiero que te quedes afuera para que me seme loco mía y sigas traspinchando por mí. Eso no es verdad. No es verdad si quiero que te quedes afuera dando la cara por mí mientras yo te ahorrico. Eso. ¿Qué decís, loco? ¿Qué decís? Si lo hacíamos por la chacra. ¿Qué chacra? ¿Usted pensá que yo barrio del pellejo a hundirme en un pueblo de mierda? ¿Eh? Eso, eso pensá. Eso no es verdad. A mí me gusta el sol. Me gusta la buena vida. La plata. Los buenos hoteles. ¡No criás vaca! Sos una lacra. Si, una lacra. Una lacra con cabeza. En la vida es así, Juan. Uno se aprovecha y uno deja que se aprovechen de ello. No le está diciendo para que yo me vaya, ¿no? No le está diciendo para que yo me vaya, vos. Claro, equivocido. Vos pensá lo que quieras, Juancito. Pero te voy a decir una cosa. Dentro o fuera, olvídate de mí pa' siempre. Me olvides vos. Y es lo mismo, ¿sabés? Cuando me vaya de acá, me voy a comprar la chaca del papisolio. Ya te dije, Juan. En esta vida, unos se aprovechan, de otros pierden. ¿Vos qué te pensás que yo no soy de esta narita? ¿Eh? Cuando me vaya de acá, me la voy a llevar toda y no vas a dar ningún puto peso, ¿sabés? ¿Vos te pensás que yo singil? Ya te dije, Juan. Yo te decía que escondiera la narita y el otro día la cambiaba de lugar. ¿Pero por qué? Porque yo soy un ganador. Porque yo soy un ganador. Vos sos un perdedor. Porque yo soy... Una rata. Eso es lo que sos. Una rata. Eso es lo que le haces a tu hermano. ¿Hermano? ¿Vos te crees que nosotros los dos somos hermanos, Juan? ¿Eso crees? Que bien que lo hice, no. No somos hermanos. De orfanato. De eso sí. Y sirve para muy poco. Eso es mentira. Todo lo que te dije. Es mentira. Que bien que te la hice, Juan. Cada palabra. Cada gesto de cariño. Todo entre nosotros fue una mentira. Pero... Pero no era mentira que me cuidaba, Damía. Vos me cuidaba. Sí, me lo crecía. Y me contabas que era nuestra mamá. Te decía lo que quería morir. Más que cosas te decía. ¿Cómo querías mamá ahora, eh? Una que eres rubia. Una que eres de pelo largo, morocha, alta. ¿Verdad? El solo abuelo de nunca haber tenido madre. No se la puede imaginar como quiere. Sos una mierda. Sos una mierda. Yo cojo a uno como él. ¡Sos una mierda! ¡Oh! ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Tenís o no? A ver los trabajos esperando. Acá. ¿Qué, Damian? Yo vivía acá a esta casa, aunque hasta allá afuera me tuviera que morir de hambre, ¿sabes? Sos un hijo de puta. Sos un hijo de puta. ¡SOS UN HIJO DE PUTA! ¡Vamos, dejarlo! ¡Vamos! ¡SOS UN HIJO DE PUTA! ¡Vamos! 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 ¡Espere! ¡Espere! ¡Aciérquese un poquito! ¡Venga! Esta caja es un regalo de nosotros para ustedes. Abuela. Me dijiste, abuela Ay, qué bueno Ojalá sean zapatillas Me vendrían muy bien para el viernes Ay, qué bueno Muchas gracias Viste como al final terminamos siendo amigas Y hasta podría ser tu abuela ¿No está? Bueno, vamos abuela Vamos que tenemos mucha prisa, vamos Vamos, vamos Vamos, bueno, vamos ¿Veis que te llevo el bolso? Y me cuyo ¿Y ahora dónde vamos? Por momento vamos a ir a mi casita en el que guay, abuela ¿Cómo es que guay? Me quieren loca ¿Y por qué tenemos que ir a esos lugares tan difíciles? Ay, no, no puedo entender Qué jajaja Ay, no se preocupe Muy bien Qué fruta Arregle las manos en alto Vamos, entregate, Damián Entregate por las buenas o entramos No, este Damián está rodeado Abre la puerta, carajo Sabemos que estás ahí No te hagas sentir por nosotros, Damián ¡Vamos! Lo tenemos todo el día, loco ¿Viste? No te hagas enteros Imen No tehofes No tefes